¡El Evangelio de hoy! De San Lucas 10, 13, 16 y nos dice Rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra de Dios, sí queridos hermanos No podemos rechazar a Cristo, Cristo tiene que ser Para nosotros el motivo De vida, así que en este primer mes Que hemos empezado, que bueno que tú Pudieras dejar que Dios tomara Control de tu vida, bueno Nos dice el que rechaza a Dios El que rechaza a Dios, está rechazando También el cielo, por eso es una De las formas, queridos hermanos, como nosotros A través de la oración, a través de Las buenas obras, a través del perdón Podemos llegar nosotros A conquistar nuevo cielo Nueva tierra, y recordemos Dios debe estar aquí en nuestros Corazones, imagínense este bello Este bello jardín que tenemos aquí Es parte de Dios, porque todo Lo que se mueve, se mueve, gracias a Dios Así que mis queridos hermanos, un saludo Muy especial para todos ustedes, feliz Comienzo de semana, y recuerden, estamos Bendecidos en sentido, sanados en victoria Y feliz comienzo de mes Feliz comienzo de día Feliz comienzo de oportunidades, y sueña grande Feliz comienzo de la ciudad Feliz comienzo de fin